Hola al equipo de Tirando Deportes, espero que estén muy bien. Primero que nada agradecerles por brindarnos siempre este espacio a la natación del Club Atlético de Le María. Contarles que el pasado sábado 2 de septiembre estuvimos participando en un torneo provincial en la localidad de Leones, organizado por el Club Leones y la Federación Cordobesa de Natación. En este caso nuestro equipo estuvo conformado por 16 nadadores, entre 9 y 15 años, de los cuales 6 de ellos son federados promocionales, los primeros 6 federados del club, y los demás 10 participaron en el nivel escuela. La verdad que tuvimos un torneo excelente, tuvieron un gran desempeño. La verdad que la mayoría pudo cumplir su objetivo, que era bajar los tiempos, la mayoría pudo traer medallas, coronar podio, así que contento por eso. Pero bueno, lo que siempre nos traemos como positivo son todas las experiencias que vamos sumando, que bueno, nos sirven para seguir creciendo a nivel disciplina. Y bueno, la verdad que feliz por eso. Ahora, el próximo fin de semana, con la categoría máster, tenemos un torneo en la localidad de Marcos Juárez, y en octubre vamos a poder participar del Nacional en el Parque Roca, en Buenos Aires, que la verdad es un sueño, que bueno, ya estamos pronto a cumplir. La verdad que como club venimos trabajando muy bien, venimos por un gran camino, que bueno, siempre vamos a querer ir por más, a seguir trabajando como venimos, y bueno, invitar a toda la gente del pueblo y de la zona a que se sumen a practicar este deporte, que la verdad es muy lindo, muy saludable. Y bueno, los esperamos en las instalaciones del Club Atlético de la María. Desde ya, muchas gracias de nuevo.